Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Botanical Rienes 2 Hoy si, entraremos al mercado de invierno, veremos si conseguimos hacer alguna venta, quizá algún fichaje, dependiendo del presupuesto que tengamos en ese mercado Tenemos todavía que acabar el año, quedan 3 partidos de liga, Huddersfield, Preston y el Coventry City Y por ahí asoma ya la nueva competición, que es la FA Cup, bueno, venimos a hacer una Carabao Cup bastante buena Quitándose el último partido contra el Bournemouth, bueno, que realmente el partido fue bueno, lo que pasa es que no ganamos, pero el partido no fue malo Y comienza ahora, bueno, pues una nueva ilusión, que es la FA Cup, el objetivo de la FA Cup es llegar a octavos de final, en la Carabao Cup no teníamos objetivo Si no llegamos a octavos de final en la FA Cup, va a empezar a bajar la valoración de manager, pero me da un poco igual Esto va a depender de los rivales que vayamos encontrando, si son rivales a los que podemos ganar bien, si no, pues, pues es lo que hay, ¿sabes? No podemos hacer magia tampoco, ¿no? Si me toca a mí el Arsenal en la siguiente ronda, pues a ver quién es el Arsenal Bueno, eso es otro tema del que nos preocuparemos después, porque antes quedan 3 partidos de liga El primero es este de Lejaddersfield, ¿lo vamos a ganar? Bueno, lo vamos a intentar Lo vamos a intentar, yo creo que podemos ganarlo, ¿eh? Yo confío en que sí El resultado anterior fue un error, bien dicho, la verdad, el resultado anterior fue un error Sí, fue un error de Jude Jackson, para ser exacto Se falló en la marca a Manu Vallejo Y después no conseguimos marcar arriba Pero bueno, el Lejaddersfield, no sé cómo está la clasificación Por aquí está decimos cuarto Por detrás de nosotros una victoria nos podría vender en esa lucha Bueno, estamos en la lucha por el playoff, ¿eh? Como veis estamos a dos puntos solo Pero está todo muy igualado, está todo muy, muy igualado Vamos a ver, para este partido Tiene rotaciones ahora, las va a ver después, ¿eh? No, 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 no vamos a aguantar el ritmo de tres partidos en una semana ¿Qué tenemos ahora? Mira, tiramos con esto Tiramos con esto, ¿están todos bien? Tiramos con esto Tiramos con esto Riesos, Adderfield, vamos a ver si ganamos en casa Bien Bien Vale, venga, marca mercado, marca viven Arrat falla un penalti Bien Bien Victoria en casa y con puerta cero Y somos quintos Y somos quintos Vale Y somos quintos Jugador juvenil quiere marcharse Ojo que empiezan aquí las tonterías Empiezan las tonterías porque esto no hay otra forma de llamarlo ¿Quién quiere irse? A ver, a ver, a ver Yago Gallardo, Hernán Gil y Fernando Ayala ¿Ayala? Sin más Gallardo Sin más Y el otro es Gil Es malísimo De momento Os vais a quedar ahí Sois malísimos los tres Y no tengo mucho hueco Os vais a quedar ahí los tres ¿Vale? Os vais a quedar ahí los tres Vale, partido contra el Preston, chicos Ahora sí va a tocar cambiar algunos jugadores Por... Porque están cansados del partido anterior Y ojo que ahora después tenemos otro Porque es que esto No sé No sé quién es el genio Al que se le ocurre meter tantísimos partidos En estas fechas navideñas No sé de verdad De verdad Yo no sé a quién se le ocurren estas ideas Pero los jugadores tienen que acabar De esto Quedadísimos Bueno Rotaciones Pues evidentemente Hay que rotar a bastantes jugadores Voy a dejar a los que están Por lo menos con 90 o algo así O debajo de 90 Lo voy a sacar del campo Para este partido que tenemos Frente al Preston En Molton Road Y si sumamos dos victorias Seguiría increíble Pues dos victorias De dos en dos Ahí está Hattig de Kovac Y un gol de Isi Bueno, bueno, bueno Kovac, espérate Que está empezando a hacer unos números importantes ¿Eh? Kovac está empezando a hacer números importantes ¿Eh? Habrá que echar un ojo Ahora cuando acabe El año A los goleadores Me gustaría dejar claro Que si no se cuenta conmigo Más a menudo Me veré obligado A replantearme mi futuro Qué pesado, tío Este cada dos por tres Va a estar reclamando minutos, tío Está un poco pesado Está un poco pesado Como haya una oferta Como haya una oferta por costa Nos vamos a plantear su venta Nos la vamos a plantear Aunque es buen jugador Y es el mejor suplente que hay Y a ver No es titular Porque no tiene potencial Pero Pero es que Me da pereza, tío Me da pereza que esté el tío aquí Cada dos por tres Oye, que quiero jugar O sea, qué Relájate un poco, tío Relájate un poco Bueno, Teixeira Con son un para este partido Por aquí Eh... Kuk Y Costa Vamos a poner a Costa Costa esta vez a jugar Wilson con la media punta Yo creo que puede hacerlo bien Arriba Mercado Viven Han descansado antes Carpenter es el que está bastante cansado Valverde al campo Valverde, Wilson con la media punta Valverde tiene bastante más pase Pero es que quiero ver a Wilson Quiero ver a Wilson de media punta Porque Lo que hizo contra el... ¿Contra quién fue? Contra Peterborough Fue una exhibición Por cierto Kovac 80 de media El primer jugador Que llega a 80 de media Es Kovac Riyan de Luka Modric Para que no lo sepa Si no lo sabes No has estado siguiendo la serie También te digo ¿Qué haces, tío? Sin seguir la serie ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces viendo este vídeo Si no estás siguiendo la serie? Tío Tienes una lista de reproducción Al final de este vídeo Sale ahí la pantalla final Y tienes para suscribirte Tienes para ver Mi último vídeo subido Y tienes La lista de reproducción De esta serie ¿A qué esperas? ¿Pero a verlo? Si no lo has visto, claro Si lo habéis visto Pues muchas gracias por seguirla Y ya sabéis Dejad un like y todo eso ¿No? Para apoyar la serie Claro que sí Vamos a ver El partido, tío Vamos a poner el capitán Que va a ser el capitán Va a ser el capitán Costa Yo creo que Costa Puede ser el capitán Pues con Costa Con Mercado en punta Con Valverde Con Wilson en la media punta Nos vamos a enfrentar Al Coventry Último partido del año Y este Estoy aquí con tanto drama Porque el Coventry Es uno de los equipos Que está en el top de la liga Y por supuesto Vamos a verlo Riyans 2 Coventry City Una tercera victoria consecutiva Así para acabar el año No estaría ni tan mal No lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Guio Queres ¿Quién es este tío? Ha entrado solísimo Nadie ha ido a frenarlo Tres tiros nosotros Dos oportunidades de gol Y el Coventry llega a una Y nadie se entera De que ese tío Está entrando solo Pero uno al descanso Perdiendo con gol De Guio Queres Como se pronuncia eso No sé, tío No sé, no sé Vamos Qué golazo de Álvarez Nadie esperaba La llegada de Álvarez Pero ahí está el tío Valverde que se lo ha dejado Y Álvarez que ha llegado Lo ha reventado Y ha empatado el partido Venga Vamos No Fuera de juego, tío Podría haber tirado mercado también Venga Vamos Ahí está Valverde En el 83 El 2 a 1 Remontamos al Coventry Venga, esto nos lo llevamos, eh Nos lo llevamos esto Viene Magmajón Perdiendo tiempo ahí en el córner Se lían Va a ser córner Saca el córner La tiene mercado Mercado atrás Nos lo tomamos con calma El centro de costa Bueno, 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 bueno Que vamos a ver Cardo Más Incluso marca Teixeira En el... Tiempo ya cumplidísimo Tiempo ya cumplidísimo Era un gol Que no cambiaba el resultado 3 a 1 Ese gol de Teixeira Chicos Era el... La última jugada del partido En el descuento Uff Nos lo hemos llevado, eh He celebrado con rabia El gol de Valverde Porque ha sido... Joder, ha sido en el 83 Eh... Nos hacía sumar dos puntos más Y además no me lo esperaba La verdad, no me lo esperaba Pero ha llegado Ha llegado, tío Ha llegado Cinco tiros del Coventry Dos oportunidades de gol, eh Dos Dos oportunidades Y se me ha quedado una Vamos a ver los datos Cómo son Bueno, pues, eh... Oye Pues otra victoria Pues hemos sumado Las tres victorias estas Que teníamos, ¿no? Después de la Copa Bueno, el equipo creo que Que no ha empezado mal Creo que no ha empezado mal Ese partido contra el Peterborough Creo que era el primero De la segunda vuelta Es decir, creo que sumamos Cinco de cinco La segunda vuelta, eh Si yo no estoy confundido Sumamos cinco de cinco Me gusta Me gusta, tío Hemos empezado muy bien Hemos empezado muy bien Bueno, ¿qué pasa? McMahon, pensaba que había estado La rampa de salida Me ha pasado una oportunidad Me alegra mucho haber tenido La oportunidad de impresionarte Eh... Creo en ti No, no creo en ti Creo en que te vayas Quería comunicarte Que me preocupan Los rumores que circulan sobre mí ¿Qué rumores? No, no, Jackson No te preocupes El Jackson que está fallando Es el otro Tú no El Jackson que falla Es el otro Tú no te rayes Tú no te rayes Las críticas mías Son al otro Jackson A ti, a ti no De momento ¿Quién eres tú? Uy Uy, ¿tú quién eres? Cristian Lucero Español En el Clermont Foot 63 Delantero español En Francia Dejad en el chat Dejad en el chat Dejad en comentarios Dejad en comentarios Si se os ocurre ¿Quién puede ser este? Cristian Lucero Delantero centro español En Francia De hecho, mira Vamos a mirar Delantero centro Y medio izquierdo El comandante Morales Por ejemplo ¿Podría ser Morales? No lo sé chicos Os leo en comentarios A ver qué opináis Vamos a ver Ahora Las estadísticas Del equipo A mitad de temporada Como siempre hacemos Porque Bueno, pues Puede haber jugadores Que se vayan En este mercado De invierno Bueno, por aquí Dalton ha jugado 13 partidos Y ha conseguido 1-0 Vamos 1-0 en 13 partidos Montanari Tampoco es que haya mejorado Mucho su número 6-19 Bueno, son mejores Pero Tampoco Tampoco nada del otro mundo 6-19 Bueno Por aquí defensores Eriksson ha jugado 15 partidos 16 para Santa María Bastante rotación Aquí en el lateral Por lo que veo Hombre, claro Es que también hay que tener en cuenta Que los jugadores No tienen una resistencia Muy alta Eso también hay que tenerlo en cuenta Bueno Jackson Ha marcado un gol Ha dado dos asistencias Un golito ha marcado Teixeira Que de hecho ha sido En este último partido Cosón ha jugado lo suyo Jackson ha jugado bastante menos Y cuando ha jugado No lo he hecho bien Así que menos va a jugar Rodgers Ya lleva uno o dos Álvarez ha marcado un gol De hecho un golazo Un golazo diría También ha existido una vez Kovac lleva 10 goles Esto es lo que decía yo Cuando decía No, es que lo de Kovac Ojo porque está empezando A sumar y a sumar No, no Es que lleva 10 goles Es que lleva 10 goles Kovac Es el mejor jugador Del equipo en este momento Y ahí está Petar Kovac Riende Luka Modric Charles Cook Ha dejado uno a uno Cooper ha jugado Algo También Hatton Costa de momento No ha marcado Pero ha existido 4 veces Valverde está en 1-2 Andrade está en 1-4 Andrade generando poco Generando poco Andrade como interior Carpenter está en 4-4 Bueno Bueno Es que Es que Le queda margen de mejorar Carpenter todavía Tiene que mejorar bastante 1-2 para Pereira Que la mayoría Ha sido como suplente Aunque como titular Ha jugado casi toda la copa Y ha aportado poco En ese sentido No era Pereira Tampoco un jugador De muchos números La temporada pasada Que fue titular Viven está en 1-3 Empezó muy fuerte Creo que sigue siendo El máximo oleador Porque lleva 10 Kovac Y A lo mejor está ahí Con mercado Ahora lo veremos Pero Empezó muy fuerte Y Deja Deja los goles Como Muy sueltos Muy dispersos Son 11 goles Pero claro De esos 11 goles En un partido Marcó 3 En otro partido Marcó 3 En otro Marcado 2 Es decir Son 11 goles Pero no es que Los vaya repartiendo No, no Es que a lo mejor Un día te marca 3 goles Y después está 4 partidos Sin marcar gol Un poco irregular En ese sentido Viven Al igual que Gareth Bale Tampoco Tampoco lo debería sorprender ¿Qué más por aquí? Easy Hombre, Easy Mucho de suplente Lo que ha jugado de titular Tampoco ha aportado demasiado gol Y eso que Easy Fue el máximo goleador La pasada temporada Un rendimiento un poquito bajo Un poquito bajo El rendimiento de Easy Wilson ha dejado 4 goles 3 de ellos en un partido Bueno, es que Wilson es otro Que ha generado 5 goles Y de los 5 goles generados 4 los ha generado en un partido Wilson, poca aportación En la banda derecha Creo que Creo que no es su posición En la banda derecha A ver si ahora Con ese cambio Al medio centro ofensivo Nos deja más cositas Chavo ha hecho 3 goles En lo que va de temporada Los 3 en Copa Su competición Y Mercado que lleva 10 Y 2 asistencias Lo que quiere decir Que Viven en este momento Es el máximo goleador Con 3 jugadores Superan los 10 goles Y después ya el siguiente Está bastante lejos Wilson y Carpenter Están con 4 ya Hay bastante distancia Hay bastante, bastante distancia Bueno, pues estas son Las estadísticas, chicos Cámara de nuevo Hola ¿Qué tal? Vamos a Entrar Al Mercado de Invierno Al mes de Enero Y con ello Al Mercado de Invierno ¿Qué cositas tenemos? Pues Fernando Hidalgo Se va del club Y Dalton se va cedido Dalton se va cedido ¿Esto entrega la titularidad 100% A Montanari? No No porque seguimos teniendo Un portero con buen potencial Que es Gouley Entonces a Gouley Pues lo iremos también Metiendo bastante Lo iremos metiendo bastante Pero Pero sí Bueno Montanari A ver Parte como titular Pero bueno Hay que ir trabajándolo ¿Qué más tenemos? He visto un efecto Por Bustos Xavi Bustos Vale Xavi Bustos está en venta Si quieren venir a por él Lo negociamos Por supuesto ¿Qué valor tiene? 2 700 Bueno Vamos a pedir entre 4 4 Entre 4 y 3 250 Yo creo que a 3 250 Tienen que llegar Bien Estaría bien la venta Estaría bien la venta Porque es un Jugador que me sobra un poco Estos han decidido Finalizar contratos Mira Sinceramente Tenemos el equipo muy lleno Y no son gran cosa Me da igual Me da igual Si quieren ir Ahí también la puerta Vale Acuerdo con la venta Xavi Bustos 3 800 Vale Yo creo que eso Casi 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 seguro Va a llegar a 4 Voy a guardar la partida Por si acaso Pero vamos Eso Tiene muy buena pinta De llegar a 4 Y lo que voy a hacer ahora Es mandar a los jugadores Vamos a mandar a los jugadores Porque se han ido 3 el filial Y yo creo que es buen momento Para regenerar un poquito Ese equipo filial Que no tiene grandes jugadores Quitando al Al extremo este mexicano No tiene grandes nombres Vale 4 millones por Xavi Bustos Sería una gran venta Sería una gran venta Bien El filial Bueno Vamos a mirar el filial Tenemos aquí a Tony Riveros Que tiene muy buena pinta Del resto Ya veis Poca cosa De resto Poca cosa se puede salvar De verdad ¿Dónde podemos mandar al ojeador? ¿Mandamos a Croacia o qué? Es que los croatas Después para aprender Los nombres Va a ser una locura Nada Los croatas Después van a tener Nombres muy raros Vamos a mandarlo a Uruguay Y que se junten Con nuestro Nacho Mercado Serrellas de Cavani Ya habrá tiempo De mandarlo a otros sitios ¿Vale? Que no se pongan nerviosos Los argentinos Los mexicanos Los colombianos No os pongan nerviosos ¿Vale? Los mandamos a Uruguay Porque tenemos al reyén De Edinson Cavani Y ya está Tío Como si lo hubiese mandado A Portugal Porque tenemos a Teixeira En ese reyén de Pepe ¿Sabes? Me ha apetecido a Uruguay Tío Me ha apetecido a Uruguay Y ya habrá momento De mandarlo a otros sitios Bien Ahí partimos Contra el Derby County En la FA Cup Estamos en mercado Pero sigue habiendo partidos Pues FA Cup Yo sacaría a los suplentes Yo sacaría a los suplentes Es una competición Que no vamos a ganar Al igual que tampoco Íbamos a ganar La Carabao Cup Yo no sacaría a los suplentes De hecho Ya estoy sacando a los suplentes Ya estoy sacando a los suplentes Aquí Bueno tío Si avanzamos una ronda Perfecto Que no No es un drama No es un drama Ni mucho menos Me llevo a estos tres Y me llevo a estos otros tres Cooper, Hatton y Fisher Y allá que nos vamos Con Uruguay en la portería Partido contra el Derby County ¿Qué pasamos? Bien Que no Menos partidos en el calendario Eso sí de simple tío Vamos a por la victoria Venga A pasarlo bien Vamos Claro que sí Ha regalado el balón El portero Nos lo ha dado nosotros directamente Y ahí una jugada rápida Que ha acabado Cup Vaya gol ha metido Evocele Kosonu Te la has comido enterita Chaval Cómo se ha puesto Cómo se ha girado Cómo le ha dado la gana Vaya con Kosonu tío La que se ha comido Pues uno Un descanso Un tiro Bueno Una oportunidad de gol Del Derby Y un gol Sigamos Cómo nos puede marcar un gol Nada más sacar de banda Y sí Y sí El tiempo de descuento Marcó el gol del empate Que nos va a llevar Al Al replay Tampoco te crees que me ilusiona mucho Jugar un replay Bueno Como lo jugarán Los suplentes Tampoco Mira Los suplentes Han ganado una segunda oportunidad Y de hecho Era injusto perder Era injusto perder Ha marcado un buen gol Y sí Que He visto ante los datos Y sí no estaba haciendo No estaba No estaba Consiguiendo marcar goles La verdad En esta temporada Y Y bueno Pues ha hecho gol Ha hecho un gol importante Ha hecho un gol que nos mantiene vivo La FA Cup Al menos Iba a decir una ronda más No es una ronda más Nos mantiene vivo En la misma ronda En un replay Ah que de hecho es ya Ah que es ya Espérate Es que es ya O jugaba ya Pues no lo vamos a alargar más Bustos vendido Y esto no lo vamos a alargar ya Si hay replay ya Pues replay ya Pues a jugar A jugar Van a jugar otra vez los mismos Ah bueno Iba a poner a Jackson Pero va a ser que Jackson no Teiseira Kosonu Teiseira Kosonu Sí Teiseira Kosonu Vale Y el otro que está cansado Es Erickson ¿Y por qué están cansados Estos dos? No sé por qué Estarán cansados Estos dos Más que Más que el resto Bueno Cambiamos otra vez A todo el equipo Repito el once Repetir el once Probablemente nos lleva A repetir el resultado Para que no vamos a engañar Pero bueno Yo que sé tío Que joder estos tío Joder esto y eso Ya está Vale Vamos a llevarnos a McMahon Otra vez Me voy a llevar a McBride Me voy a llevar a Fisher Me voy a llevar a Cooper Hatton Y me voy a llevar a Aguilar O qué Pues Aguilar por ejemplo Ya ves tú Si después solo puedo hacer tres cambios Vale Todo listo A ver que revise Sí en principio todo listo Para enfrentarnos al Derby County Bueno Que hace Kosonu de capitán Quítale a la capitán y a Kosonu Se la vamos a dar a Miguel Costa Y nada Pues me enfrento otra vez Al Derby County Evocele antes Ha hecho un doblete Por favor Teiseira Para Evocele ahora Por favor Porque Kosonu Y Y Jackson Jackson el malo No han podido Bueno Hemos tenido alguna ocasión A ellos le marca tres oportunidades De verdad os juro que no las recuerdo Yo de verdad No, no, no Es que voy a mirar Espective Goals Porque es que yo no recuerdo Qué tres oportunidades ha tenido el Derby Es que nosotros sí hemos tenido Es que claro Marca tres oportunidades para cada equipo Pero nosotros hemos tenido Dos con tres Espective Goals Y ellos uno con dos Claro Que yo las suyas Es que ni las recuerdo Bueno Vamos a la segunda parte El portero del Derby Ha sacado alguna Creo que no lo podemos llevar Es que antes hemos empatado Como podríamos haber ganado nosotros Perfectamente Vamos Ahí está Easy Que ha marcado antes Que marca Ahora que nos mete La siguiente ronda De momento Voy a romper cosas Marca en el 80 Marca en el 80 En una contra Pues esto se va a ir Esto que se va a ir a penaltis Aquí ya más replays no hay Esto se va a ir a penaltis ¿Verdad? Bueno voy a meterme ya A jugar lo que quede Que no queda nada Queda al sacar de banda No voy a marcar el gol No voy a marcar el gol Vamos a esperar a ver Si el árbitro quiere quitar Me están dejando una más Pero no No voy a tener una más Quitas Y aquí hay penaltis ¿Verdad? Aquí he tirado yo antes Una falta con Valverde Tío Si Valverde tuviese un poquito Más de precisión de falta La falta estaba bien pegada Estaba bien pegada Lo que pasa es que claro Tiene 60 de precisión de falta Pues ya me dirás Esto Ah que va a prórroga Si, si Esto se va a prórroga Pues espérate Tengo un cambio más Tengo un cambio más Pues Atom al campo Así estamos formando Ahora mismo Para lo que queda Bueno Pues a ver que A ver que hacemos Acabamos de regalar un gol ¿Quién es el pedazo de gilipollas Que ha salido así? Ha sido Kosovo Menudo pedazo de gilipollas ¿Dónde iba? Ha regalado el gol De verdad Me encantaría ver El segundo gol El gol de Derby County repetido Para saber Quién es el que ha salido De esa manera Desde su área Conduciendo el balón ahí Es que no tiene ningún sentido De verdad Qué jugada Qué jugada Que acaba con el portero Del Derby County Sacando otra más Nos vamos Nos vamos Pero justo antes de que pite Yo quiero mirar aquí Vale Para que seamos conscientes De que Hemos sido bastante mejores Que el Derby County De que es injusto Que vayamos a quedar eliminados Porque hemos hecho Casi 6 goles Esperados Casi 6 goles esperados 12 tiros 9 oportunidades de gol Y al portero rival Solo le ponen 7 con 3 Solo le ponen 7 con 3 Habiendo sido El mejor del partido De largo Bueno pues al final Todo esto con el Derby County Le empatamos en el descuento En el partido de ida Llegamos a la prórroga En el de vuelta Y todo para Para quedarnos fuera Pues 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 vale Pues vale Pues vale Gracias por atenderme jefe Isemoto Ikemoto Perdón Ikemoto Easy Que le van a pagar La cláusula Pues mira Vamos a acabar el episodio Renovando a Easy Porque esa cláusula La cláusula no eh No mira Lo dejamos para el siguiente Como lo voy a grabar seguido Lo vemos en el siguiente Renovaremos a Easy Renovar eso a Easy No se va a ir gratis Bueno eh Gratis no Por la cláusula Eh Bueno eh Lo que sea Nos han echado de la FA Cup Hemos durado poco Esto va a hacer que la valoración de Manager Empiece a bajar ahora de repente De hecho ya ha bajado Y va a seguir bajando Esto ya va a seguir bajando Así es como funciona La mano carrera Pero bueno En Liga hemos conseguido Grandes resultados Y Y eso es lo que importa Porque la FA Cup No la íbamos a ganar Chicos Espero que os haya gustado el episodio Dejad un like y eso Y nos vemos la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!